En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestros votos, como religiosos, tienen su fuente y su modelo en Jesucristo. Esto quiere decir que el ejemplo de Él y su palabra son los que nos orientan sobre cómo vivir nuestra consagración. Cristo vivió despojado, desprendido de tantas cosas. Se recuerda especialmente aquella frase que dijo en el capítulo 19 de San Mateo, El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. También recordamos aquella expresión de San Pablo en la Carta a los Filipenses, donde dice que, pues Él se abajó, se despojó de todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y también otro texto que nos ilustra es el de la Segunda Carta a los Corintios, donde dice también San Pablo que Él nos enriqueció con su pobreza. Estos testimonios, estos pasajes bíblicos, deberían traer bastante claridad, pero luego resulta que ha sido un tema de gran debate en la historia de la Iglesia. Quiero recordar aquí tres momentos distintos en ese debate, para que nos demos cuenta por qué se necesita una perspectiva diferente. Es decir, ¿por qué no basta simplemente tomar unos textos bíblicos o el ejemplo de Cristo, sino que necesitamos algo más para asomarnos a este voto de pobreza? Los tres momentos que quiero recordar en la historia de la Iglesia empiezan con un hombre, un español llamado Pedro Valdés. Pedro Valdés, este es el que da origen al movimiento de los valdenses. Pedro Valdés es un hombre que vive en el siglo XII, entiendo yo, puedo estar equivocado y puede ser el XI, pero creo que es el XII, y es un hombre que tiene grandes parecidos con uno de los más famosos pobres de la historia del mundo, que es San Francisco de Asís, conocido precisamente como Il Poberello, el pobrecillo de Asís. Bueno, hay bastantes paralelos entre Pedro Valdés y Francisco de Asís. En ambos casos hay un gran amor por Cristo, en ambos casos hay una vida de total desprendimiento, de gran despojo, pero la diferencia principal es que Pedro Valdés utiliza la pobreza, la pobreza que vive él, la utiliza como una especie de argumento que desautoriza a la Iglesia jerárquica, mientras que Francisco de Asís reclama de sus frailes un gran respeto y una inmensa devoción hacia todos los prelados, independientemente de si tienen muchas o pocas riquezas materiales, mientras que Francisco de Asís mira en primer lugar la dignidad y el lugar que Dios le ha dado a los sacerdotes, Pedro Valdés ve la pobreza como una especie de arma con la que se puede atacar y se puede desautorizar a esa Iglesia. Y por eso, aunque Pedro Valdés quiere la renovación de la Iglesia, por decirlo de alguna manera, quiere esa renovación como desde fuera, como atacando a la Iglesia. Francisco quiere renovar la Iglesia, por supuesto, así como le dijo el Señor, ¿no? Reconstruye mi Iglesia. Francisco quiere renovar la Iglesia, pero quiere renovarla desde dentro. Entonces, este ejemplo de Pedro Valdés es interesante porque muestra lo que significa atacar a la Iglesia con el tema de la pobreza. Esto mismo se presentó después en una rama de los franciscanos. En el siglo XIV hubo un grupo de franciscanos conocidos como los hermanitos, los fratricelli, que también vivían la pobreza de un modo extremo, de un modo muy radical. Y estos, no considerándose, digo yo, hijos de Francisco, sino más hijos de los valdenses, pues estos le decían al Papa que no tenía ninguna autoridad, que a ellos solo podía guiarlos, solo podía corregirlos, el que llevara una vida de Evangelio. Y como la vida de Evangelio es una vida en pobreza, entonces el Papa que vive como un príncipe, no tiene manera, no tiene autoridad para corregirnos, entonces ellos se declaran por encima del Papa. Primero va la vida que la palabra, primero va la pobreza real que la doctrina o cualquier otra cosa, y por consiguiente el Papa no tiene que ver con nosotros. El Papa en esa época era Juan XXII. Entonces ahí se ve que el tema es controversial, es difícil, es difícil. Los valdenses y luego los seguidores de Pedro Valdés, y luego estos fratricelli que aunque nacieron en el seno de la espiritualidad franciscana, pues ya no siguieron el ejemplo de Francisco. Francisco sí quiere la conversión de todos, pero la quiere por vía de convicción, la quiere por vía de humildad, de penitencia y de oración, mientras que estos otros toman una postura más bien altiva, una postura más bien de jueces de la Iglesia, y bueno, pues ya se sabe a dónde se llega. Entonces esa es una escena, la de los valdenses, con un eco unos siglos después de nuestra tricelli, que yo creo que nos ilustra lo polémico del asunto. En vida de nuestro padre, Santo Domingo, se presenta una situación semejante, con los herejes, los cátaros, los salvigenses, ellos practicaban una gran pobreza y la practicaban de un modo más bien ostentoso. Los biógrafos de Domingo cuentan cómo él muchas veces iba por el camino andando a pie descalzo, pero al llegar a las poblaciones a donde se dirigía, volvía a calzarse, es decir, no quería hacer ostentación de ese acto de humildad y de penitencia. Muy al contrario, muchos de estos herejes, pues hacían gran ostentación de esa manera de penitencia o de esa manera de despojo. Ellos querían presentarse así como los verdaderos herederos de un texto muy hermoso del Evangelio. En el capítulo décimo de San Mateo, encontramos a Cristo que habla precisamente de la pobreza, ahí donde dice no llevéis túnica de repuesto, no llevéis oro ni plata y todo ese tipo de despojo que es una señal de confianza en la providencia. Entonces los herejes se presentan como los que sí viven, los que sí obedecen la palabra de Dios porque ellos toman la palabra a la letra. Ellos no le dan más vueltas sino que toman la palabra así como dice si es una sola túnica, pues es una sola túnica, eso es lo único que tengo, no utilizo más. Y si dice que no llevemos oro ni plata, pues no llevamos oro ni plata. Y de esa manera, pues tienen un impacto muy grande en la población. Pero una vez más, este modo de obrar es como tratar de cambiar la iglesia pero desde fuera, de hecho, pues ellos se salen de la institución eclesial, se salen de la iglesia visible y organizan a su propia manera la predicación y la vida de fe que tienen. Entonces ahí nos damos cuenta una vez más de lo complicado que es este tema de la pobreza y las discusiones que trae. La actitud de domingo es como una combinación porque él vive muchas cosas de la radicalidad evangélica y de la pobreza, pero por otro lado no quiere hacer ostentación de eso. Domingo entiende que lo más genuino, el corazón de la pobreza está en la humildad y que si el corazón no es pobre y la pobreza en el corazón es siempre humildad, entonces una pobreza sin humildad en realidad es daño, en realidad destruye. Por eso tiene tantos gestos de discreción. Otra cosa que se recuerda de domingo es que cuando llegaba después de caminatas a veces muy largas, pues todo a pie, ¿no? por supuesto, después de tanto caminar, pues procuraba beber en alguna fuente pública para no agobiar a las personas con las que se fuera a hospedar y tampoco, pues, hacer gran manifestación de la necesidad que padecía. Esa es como una segunda escena que quiero recordar entonces, la del tiempo de domingo. La tercera escena que quiero recordar es la que se presenta en tiempos mucho más recientes, la que se presenta en Latinoamérica, sobre todo, también en algunos lugares de África, con la llamada Teología de la Liberación. De nuevo está el tema de la pobreza. Yo creo que conviene recordar así muy brevemente algunos elementos de cómo surge la Teología de la Liberación para que nos demos cuenta de lo complejo que es el tema y de cómo no se pueden tomar simplemente algunos pasajes de la Biblia y decir, pues, yo hago esto y quedó resuelto el voto de pobreza. Entre 1962 y 1965, en cuatro sesiones, se celebra el Concilio Vaticano II. Después de que concluye el Vaticano II el 8 de diciembre de 1965, viene como una necesidad de aplicar esas enseñanzas, esas palabras del Concilio y aplicarlas a las distintas realidades eclesiales. Había en Latinoamérica la sensación de que el Vaticano II se había ocupado fundamentalmente de los desafíos que el cristianismo tiene en Europa. Es lo que a veces se llama eurocentrismo. El Concilio Vaticano había sido muy eurocéntrico, centrado en el tipo de desafíos y de discusiones propias de esta parte del mundo. Un caso típico es la importancia que tiene el ateísmo, la discusión sobre el ateísmo, sobre la incredulidad en el Vaticano II, un tema que sobre todo en aquella época prácticamente no existía en Latinoamérica. Por otro lado, temas muy propios de la realidad latinoamericana pues casi no aparecen en el Vaticano, particularmente lo que tiene que ver con las desigualdades sociales. En la ciudad de Medellín, en Colombia, en el año 1968 se reúnen los obispos de Latinoamérica en lo que se llama Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, eso se abrevia CELAM, Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. No era la primera vez que se reunían los obispos de esa parte del mundo, ya habían tenido una reunión en 1955 en Brasil, en Río de Janeiro. Esa fue la primera conferencia general de los obispos latinoamericanos, pero en el 55 esa reunión de obispos fue más que todo como un encuentro fraterno, un poco conozcámonos y dónde queda tu dios y si espera te muéstrame un mapa y más bien cosas como de cordialidad. No hubo una gran discusión, en cambio en 1968 en Medellín sí que había un tema de fondo y ese tema era cómo vamos a aplicar las realidades del Vaticano II a nuestro mundo, a nuestra realidad. y lo primero que aparece o una de las cosas que aparece con mayor relieve es que hay una situación escandalosa, hay un escándalo de injusticia, injusticia contra los indígenas, injusticia contra los pobres y gran desatención a los jóvenes indígenas, jóvenes y pobres aparecen como sectores de la población a los que se les ha dado la espalda. Entonces hay un clamor por la justicia y por eso en Medellín, en la conferencia de Medellín en 1968 surge una expresión aunque la iglesia tiene que servir a todos debe hacer una opción por los pobres. Se menciona explícitamente en el documento conclusivo de Medellín se menciona que hay que hacer también una opción por los jóvenes pero muy pronto esa segunda opción pierde llamémoslo así relevancia o pierde impacto porque la opción por los pobres sí que tiene un eco muy fuerte. A partir de esa postura de la conferencia de Medellín a la que asisten no sólo obispos sino también teólogos asesores de los obispos a partir de ahí empieza todo un caudal de literatura que va a desarrollar esa idea. A comienzos de los años setentas debe ser como en el año setenta y uno o por ahí cerca un sacerdote diocesano peruano llamado ¿cómo se llama este hombre? ¿el de la teología de la liberación? Gustavo Gutiérrez publica un libro que se llama así Teología de la liberación. Básicamente lo que hace Gustavo Gutiérrez en ese libro es apoyarse en algunos pasajes de la Biblia singularmente en el Éxodo para mostrar que Dios es sensible al dolor de su pueblo y que allí donde está Dios las condiciones inhumanas y las condiciones de opresión tienen que ser superadas. Por eso hay que hacer una teología de la liberación. Hay que darle una mirada teológica al hecho mismo de la liberación. y liberación en ese caso significa quedar libre de las condiciones inhumanas de las condiciones de miseria y de las condiciones de opresión que se dan en tantos lugares de América Latina. Otros autores toman muy fuertemente esta opción dos hermanos de apellido Boff uno llamado Clodovice y el otro llamado Leonardo dos brasileros toman esa opción con mucha fuerza y empiezan a escribir al respecto. También en Brasil hay un obispo muy conocido que se llama Hélder Cámara y Hélder Cámara pues tiene un gran impacto porque muestra otro tipo de servicio episcopal. Es un servicio que quiere privilegiar la causa de los pobres y sobre todo lo mismo él que otro obispo llamado Pedro Casaldáliga empiezan a apuntar a algo que no se había reflexionado mucho y es la pobreza estructural. Me parece que es Pedro Casaldáliga el que dice esta frase si atiendo a los pobres me llaman santo si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Entonces la pregunta por qué son pobres por qué hay pobreza las causas de la pobreza lleva a una orientación de tipo sociológico a una búsqueda de explicaciones económicas y sociales de modo que muy pronto muy muy pronto la teología de la liberación se concentra en el análisis social vamos a mirar qué es lo que está pasando para ver por qué hay pobres es decir no nos limitamos a la clásica caridad cristiana a la clásica atención a los necesitados sino que nos preguntamos por qué hay pobres y al buscar las estructuras que generan pobreza necesariamente se llega a denuncias muy profundas de las diversas de los diversos sistemas económicos sobre todo los sistemas capitalistas otros autores que hay que recordar aquí son el jesuita John Sobrino hay que recordar también a un monje que luego se sale de monje que se llama Ernesto Cardenal en Nicaragua hay que recordar a Carlos Mesters que hace una obra de evangelización el caso de Mesters es muy interesante porque Mesters es básicamente un biblista pero un biblista que que siente dolor por la carencia de formación que tienen muchos sectores los más necesitados los más pobres Carlos Mesters se da cuenta de que la teología misma se ha vuelto elitista es decir parece que hay que tener un cierto nivel social hay que acceder a una universidad para tener derecho de oír una buena conferencia de teología y bueno y que pasa con los más sencillos porque los más pobrecitos porque los más despojados no pueden tener una buena formación hay una desproporción porque si miramos las multitudes que rodean a Cristo en el evangelio esas multitudes son pues son de los de los más necesitados de los enfermos de los pobres porque ahora el saber teológico y porque ahora parece que la iglesia misma está aliada tantas veces con los gobiernos y por lo tanto con el poder de modo que al pobre lo único que le quedan son pues algunas devociones y pura religiosidad popular bueno se puede entender apenas con los nombres que estoy mencionando que esto va tomando mayor y mayor fuerza mucha gente en Brasil como se nota por los nombres que he dicho y luego en otros lugares la Gutiérrez sigue desarrollando su pensamiento en el salvador pues se presenta el martirio de algunos jesuitas que son perseguidos precisamente por ponerse de parte de los pobres y buscar caminos no solo de aliviar esa situación sino de suspender el tema de la pobreza de ponerle un freno a la pobreza hay que recordar en este mismo contexto el caso del obispo asesinado en el salvador este obispo se llama Oscar Romero el caso de Oscar Romero es muy interesante porque este es un obispo sumamente conservador en sus posturas es un obispo que ama profundamente la liturgia y que ha tenido una formación muy clásica pero que a medida que va ejerciendo su ministerio episcopal se va dando cuenta que en su país es decir en el salvador realmente hay toda una maquinaria por darle un nombre una maquinaria que genera pobreza y que genera violencia violencia de distintos lados o sea la violencia del salvador es un tema muy complicado que no lo vamos a explicar aquí en un minuto ni en dos pero Oscar Romero lo que denuncia es esa maquinaria que genera pobreza y que genera muerte no es un hombre que tome una postura de tipo llamémoslo así comunista o guerrillero pero si es una persona que está resueltamente a favor de aquellos que están siendo utilizados por el sistema sabemos como termina la vida de este obispo yo tuve ocasión de pasar por el lugar mismo donde fue asesinado una iglesia relativamente pequeña y él acababa de consagrar la eucaristía cuando le dispararon y bueno ahí murió bueno ese es el contexto en el que surge todo este movimiento de teología de la liberación que pone la pobreza casi como criterio de autenticidad del evangelio todo muy bien con algunas dificultades que luego son señaladas pues por las autoridades correspondientes en la iglesia hay dos documentos de la congregación para la doctrina de la fe en donde se trata el tema de la teología de la liberación uno se llama libertatis nuncius que se escribe con una T ahí en la mitad nuntius se escribiría libertatis nuncius y el otro es libertatis conciencia y me parece que es y esos dos documentos pues hacen muchas puntualizaciones lo más interesante para mí está en un punto y es que no se puede pretender hacer un análisis ateo de la realidad porque ya desde los tiempos de Hélder Cámara y de Pedro Casaldáliga el método de ver juzgar y actuar que es el método preferido de la teología de la liberación en la fase del ver se ha concentrado fundamentalmente en temas de economía y la realidad nunca es solo económica además al tomar un análisis que es puramente social un análisis que es puramente económico necesariamente se va a cifrar la respuesta del evangelio en términos económicos esa enfermedad porque es una enfermedad esa enfermedad de interpretar la fidelidad al evangelio en términos económicos eso luego se extendió pero muchísimo tanto que en otros lugares del mundo como por ejemplo esta querida España eso también se metió en muchos religiosos y religiosas de modo que empezaron a ver entró muchísimo en la confer aquí en en España empezó a sentirse que nuestra presencia nuestro servicio como iglesia se mide en términos de viviendas en términos de agua potable en términos de mercados distribuidos en términos de inmigrantes recibidos es decir que el evangelio se puede medir se puede meter en esos cuadros que suelen hacer los sociólogos y que suelen hacer los economistas y uno ve que hay algo ahí que está fallando porque si bien es cierto que a Cristo lo rodean los sectores más humildes o como dice Francisco si bien es cierto que Cristo está tan próximo a las periferias de la sociedad pues tampoco podemos reducir el evangelio a un cambio en las situaciones económicas o sociales o humanas evangelio no es lo mismo que promoción humana este es el mensaje principal de esos dos documentos sobre la teología de la liberación evangelizar no es simplemente mejorar las situaciones humanas ni el evangelio se puede medir con esos criterios además subrepticiamente en la teología de la liberación se habían metido algunas posturas algunas ideas que no tienen nada que ver con la Biblia y yo creo que es importante tomar nota ya que veo que escribís con ese juicio yo creo que es importante tomar nota de tres caballos de Troya de tres trampas que se metieron en la teología de la liberación casi sin que nadie se diera cuenta casi sin que nadie se diera cuenta primero la idea de que el éxodo y esto viene desde Gustavo Gutiérrez dicho sea entre paréntesis para quien no lo sepa muchos muchos años después Gustavo Gutiérrez pidió ingreso a la orden dominicana y él pertenece a la provincia de Francia él no entró con los dominicos del Perú él es dominico y pertenece a la provincia de Francia estuvo hace poco en mi país y es un hombre muy interesante por alguna cosa por muchas cosas pero sobre todo por algo que voy a comentar después entonces una cosa que viene desde el primer libro el libro fundante de todo este movimiento que se llama así Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez es el libro es que el éxodo fue fundamentalmente una liberación de orden social o de opresión es decir esa comparación automática entre la injusticia social y el libro del éxodo ese es un engaño eso no es cierto básicamente la razón por la que no es cierto es que el conflicto fundamental del libro del éxodo no es la economía usted recuerda que cuando los israelitas iban por el desierto muchas veces murmuraron contra Moisés y una de las murmuraciones que repetían con frecuencia era ¿cómo nos acordamos de las ollas de carne y cómo nos acordamos de los puerros y las cebollas de Egipto? es decir que la condición de los israelitas en Egipto no puede automáticamente tratarse como una condición paralela a la de los pobres en Perú o en Colombia en Nicaragua o en México el problema en el éxodo no es en primer lugar la economía además las investigaciones arqueológicas muestran que los egipcios no por razones humanitarias sino de pura conveniencia cuidaban bastante bien a los esclavos las excavaciones que se han hecho por ejemplo las que han ayudado a descubrir los campamentos donde vivían los esclavos que hicieron las pirámides o que trabajaron las pirámides muestran que las condiciones de vida de esos esclavos no eran de extrema miseria y de tortura y de violencia no es que los egipcios fueran grandes filántropos ni que fueran muy humanitarios lo que sucede es que los egipcios miraban a los esclavos más o menos como un campesino mira su ganado no lo maltrata porque quiere que produzca entonces no es cierto que el principal problema del éxodo sea un problema económico ni un problema de opresión social eso no es cierto el problema principal está en la fe el problema principal está en el reconocimiento del Dios verdadero le doy esta última seña cuando Moisés va en primer lugar donde el faraón que es lo que le dice si recuerdas bien lo que le dice Moisés al faraón en la primera conversación es deja salir a mi pueblo para que me celebre en el desierto básicamente es eso el pueblo tiene que ir tres días de camino para celebrarme lo primero que Moisés le dice al faraón no es queremos irnos de aquí atención a eso que es un detalle con todo el respeto para mi ahora hermano de comunidad Gustavo Gutiérrez con todo respeto lo que Moisés pide al faraón no es queremos salir de aquí lo que Moisés le dice al faraón es queremos celebrar a Dios al Dios de nuestros padres y es esa afirmación la que dispara la preocupación del faraón y es entonces cuando dice lo que pasa es que sois unos perezosos antes os dábamos la paja para hacer los adobes ahora tendréis que buscarla vosotros mismos dicho sea entre paréntesis si el faraón les dice antes os dábamos la paja que quiere decir pues que ellos no eran lo último de lo último en la escala social ellos eran trabajadores a los cuales se les daban insumos son amenazados con la degradación social y ya no les vamos a dar los insumos es porque ahora quieren darle culto al Dios de la alianza entonces el problema principal no es económico esa es una trampa en la teología de la liberación ese es un engaño leer el éxodo desde una perspectiva solamente social o desde una perspectiva que privilegie lo socioeconómico es tergiversar el texto lo primero que quiere el éxodo es proclamar que Dios el Dios de los padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob sigue siendo nuestro Dios eso es lo fundamental este es nuestro Dios y eso es lo que no puede tolerar el faraón que el pueblo recuerde quién es el verdadero Dios eso es lo que no puede tolerar ¿por qué? porque el faraón quiere mantenerlos atrapados en la rueda que ya conocemos producir consumir y entretenerse producir consumir y entretenerse recordar al Dios verdadero es algo que faraón no puede tolerar y por eso lo que intenta hacer es llenar por completo el tiempo de ellos para que no tengan tiempo de recordar al Dios verdadero entonces primera trampita voluntaria o involuntaria yo creo que involuntaria primera trampita que se metió en la teología de la liberación esa idea de que el éxodo es una historia de liberación socioeconómica de hecho en muchos sentidos el caminar por el desierto por supuesto que es mucho peor que lo que estaban viviendo en Egipto entonces no se puede leer como liberación socioeconómica obviamente el bien del pueblo siempre será importante para Dios pero el primer bien que Dios quiere salvaguardar en la gesta del éxodo es el bien de reconocerlo a Él como Señor segunda trampa la segunda trampa la recuerdo muy bien porque en mi convento de Santo Domingo en Bogotá se hicieron muchas reuniones de teología de la liberación esta asociación que se llama CIDAL conferencia interprovincial de los dominicos de América Latina que tiene también una expresión femenina en las congregaciones femeninas con lo que se llama CODAL estas reuniones de CIDAL y de CODAL durante los años menos de mi formación o sea yo esto lo conozco directamente esto no es una historia que me estén contando en esas reuniones se enfatizaba mucho un término que es absolutamente lejano a la Biblia y es el término concientización y es el término que los pueblos sean dueños y sean protagonistas de su propia historia de un modo subrepticio inconscientemente vamos a juzgar así con benevolencia de un modo inconsciente se fue metiendo la idea de que el ideal cristiano es que cada pueblo sea sujeto esa era la palabra que se utilizaba sujeto de su propia historia falso falso de toda falsedad la Biblia jamás presenta como ideal que un pueblo sea sujeto de su propia historia falso de hecho esto va unido con lo que acabo de decir del éxodo la gran propuesta en el éxodo y la gran propuesta en el deuteronomio no es que vosotros quedéis libres para que de modo autónomo determinéis como queréis ser como queréis no eso no es lo que plantea la Biblia la Biblia no plantea autonomía nunca eso de que cada pueblo se determine eso vendrá de otra parte eso vendrá de Montesquieu vendrá de Rousseau vendrá de donde tú quieras pero eso no viene de la Biblia para la Biblia jamás está la idea de que el hombre es sujeto autónomo de su historia pues no 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 es cierto en la Biblia ese pueblo se caracteriza por esta frase que aparece en el libro Levítico vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios eso de que el pueblo sea sujeto de su historia es mentira es absolutamente contrario contrario a la Biblia entonces muchos de los que trabajaron con fuerza en la teología de la liberación sobre todo muchísimas religiosas que como de costumbre por aquella generosidad femenina pues es así que se entregan esas mujeres ay Dios mío qué modo de entregarse con esa pasión con ese con esa bondad con esa generosidad y vamos a organizar las comunidades de base y vamos a que la gente tome conciencia para que sean sujetos de su propia historia no no eso no tiene nada que ver con la Biblia el ideal bíblico no es que nadie sea sujeto de su propia vida el ideal bíblico es que yo sea hijo y siervo de Dios y que Dios sea mi padre y mi señor esa es la Biblia y esa enseñanza tan clara que vale para los pueblos y para las personas individualmente consideradas eso no aparecía por ninguna parte el lenguaje que se regó en la teología de la liberación ¿cuál era? era el lenguaje de que tenemos que ayudar a la promoción de los pueblos para que sean conscientes de su dignidad y sujetos de su historia falso no tiene nada que ver entonces fíjate que llevamos dos trampitas dos caballitos de Troya que se metieron ahí uno es uno es que el éxodo era una liberación socioeconómica mentira no es cierto el éxodo es una gesta religiosa el gran tema del éxodo es ¿quién es Dios? ¿Dios es el faraón que puede disponer de las vidas? ¿o Dios es el que le habló a Abraham a Isaac y a Jacob? segunda mentira que los pueblos sean sujetos de su historia mentira no es cierto no tiene que ver la tercera mentira es más sutil y la señaló después de estos documentos que he mencionado antes libertatis nuncius y libertatis conciencia la señaló el cardenal Ratzinger después papa Benedicto es el peligro de hacer un canon dentro del canon de la Biblia es decir la teología de la liberación se alimentaba demasiado de algunos textos siempre los mismos siempre repetidos siempre escogidos yo cito siempre cuando hablo de este tema cito siempre el contraste entre Amós y no es todo Amós sino unas partes de Amós del profeta Amós y la primera carta del apóstol San Pedro porque resulta que el profeta Amós tiene unas denuncias muy fuertes con respecto a la injusticia la injusticia social el maltrato al pobre el profeta Amós habla con mucha fuerza de lo que significa la repugnancia de lo que es la ira de Dios por la injusticia que se comete contra el pobre eso es verdad totalmente cierto aunque repito ese no es todo Amós Amós tiene mucho más que eso pero si lo dice entonces los pasajes donde aparece la injusticia social eran pasajes que se leían y se repetían y se meditaban y se ponían en carteleras y se recortaban letras en icopor que eso no se llama icopor aquí se llama otra cosa ¿cómo se llama eso? es esto que se utiliza para empacar electrodomésticos esa sustancia blanca corcho 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 ¿lo llamáis corcho? corcho corcho eso eso es bueno es que en mi país eso se llama icopor bueno icopor es eso entonces se recortaban letras en ese material o en esto foami entonces yo cuantas veces vi Dios mío que ternura cuantas veces vi religiosas recortando las letricas para poner las consignas del profeta Amos en los encuentros de la teología de la liberación cosas que a uno le ha tocado ver y eso es verdad eso es palabra de Dios pero si tú recuerdas en la primera carta de San Pedro están las siguientes palabras esclavos servid a vuestros amos no solo a los que son de buen carácter sino también a los que son no sé cómo es que dice pero yo traduciría agrios o que son malas personas la Biblia le está recomendando a los esclavos que sean fieles serviciales y buenos con los amos y yo paso y paso y paso las páginas de la primera carta de Pedro y por ninguna parte dice y llegado el momento apuñalaos apuñaladlos por la espalda no dice eso entonces ¿qué quiere decir? entonces ¿qué está probando? la esclavitud realmente no está presentando un mensaje de liberación eso es lo que el cardenal Ratzinger llama un canon dentro del canon es decir que cuando uno quiere sacar adelante una postura teológica muy fácilmente uno se aficiona solo a unos pasajes de la Biblia es decir dentro del canon bíblico canon quiere decir el conjunto de las lecturas o el conjunto de los textos que son normativos para nosotros ese es el canon bíblico y hacer un canon dentro del canon ¿qué quiere decir? que me empiezo a concentrar tanto en unos pasajes de la Biblia hasta el punto de que ya no escucho los pasajes que contradicen mi postura hoy eso sigue pasando por ejemplo con el tema de la misericordia cuántas veces se habla de Cristo el compasivo el misericordioso y eso es verdad Cristo el buen samaritano totalmente cierto Cristo el buen pastor absolutamente real Cristo el que se abaja para ayudar al pobre totalmente real totalmente cierto pero ese mismo Cristo es el Cristo que cuando tiene que denunciar el pecado lo denuncia y es el Cristo que si tiene que enfrentarse a las autoridades de ese tiempo y si tiene que llamar raza de víboras a los fariseos también lo hace entonces ¿qué pasa? que hay algunos que consideran que la iglesia está solamente para darle palmaditas en la espalda a todos y llevemos la fiesta en paz porque todo es misericordia porque todo es compasión porque todo es comprensión entonces lo único que tenemos que hacer es comprender 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 y comprender comprendernos todos con alegría aceptarnos abrazarnos llevar la fiesta en paz no hacer problema y si algún obispo por ejemplo se le ocurre alzar la voz y decir lo que es pecado es pecado oye se te ha olvidado la misericordia se te ha olvidado que Cristo es bondad que Cristo y si Cristo es bondad pero es que Cristo no era bondad cuando le echaba en cara el pecado a los que estaban en pecado Cristo no es misericordioso cuando le dice a la pecadora esta no peques más esas no son también palabras de misericordia bueno o sea que esto es para decir que continuamente uno hace tiene la tentación del canon dentro del canon o sea cada uno de nosotros ya se trata del tema de la pobreza ya se trata del tema de la misericordia ya se trata del arrianismo porque el arrianismo también tuvo la misma enfermedad siempre uno se concentra en los pasajes de la Biblia que son los que a uno le convienen bueno la teología de la liberación lamentablemente cayó también en eso de manera que todos los pasajes que hablaban de injusticia entonces las vacas de Sodoma y no se que y el pueblo de Gomorra que dice Isaías eso hay que leerlo cuando dice por ejemplo Amos que vendéis al pobre por un par de sandalias entonces eso hay que leerlo y cuando dice Jesús bienaventurados los pobres hay de vosotros los ricos sobre todo ese hay de vosotros los ricos ese hay que leerlo sobre todo con un poco más de hay de vosotros que se oiga que se entienda pero cuando llega el pasaje de esclavos sed sumisos cuando llega el pasaje de mujeres someteos a vuestros ¿cómo es la mujer debe someterse al hombre? Efesios capítulo 6 eso no no espérate es que ahí sí ese día San Pablo no estaba no estaba lúcido ese día ese día San Pablo estaba con un condicionamiento cultural brutal ese día se le alborotó el condicionamiento entonces ¿qué se vuelve la Biblia? si vas a hacer la teología de esa manera ¿qué se vuelve la Biblia? la Biblia se vuelve un pretexto para lo que tú quieres decir porque si tú empiezas a escoger solo los pasajes que respaldan lo que a ti te parece ¿la Biblia qué es? la Biblia es una caja de la que tú sacas lo que a ti te conviene y en eso cayó la teología de la liberación resumen salió más largo esto de lo que yo he pensado lo de la teología de la liberación pero hay que conocerlo tres trampas se metieron en la teología de la liberación la primera que viene desde el comienzo desde Gustavo Gutiérrez es que el éxodo es liberación socioeconómica falso el éxodo es una gesta religiosa que demuestra en primer lugar quién es el verdadero Dios eso es fundamental segundo segunda trampa que los pueblos han de tomar conciencia de su dignidad para ser sujetos de su propia historia falso no tiene nada que ver con la Biblia la Biblia no es eso en la Biblia el lenguaje es otro yo seré vuestro Dios vosotros seréis mi pueblo ese es el lenguaje de la Biblia autonomía ninguna ahí lo que hay es teonomía si quieres hablar de eso es decir Dios es el que hace la ley Dios es el que manda pero por supuesto su mandato es nuestro mayor bien tercero canon dentro del canon la teología de la liberación se concentró en aquellos textos que respaldaban su postura y entonces cómodamente interpretó los textos que le contradecían lo interpretó cómodamente en qué clave en clave de esas son condicionamientos culturales es decir la Biblia tiene libertad y autoridad cuando respalda lo mío la Biblia no tiene autoridad porque está condicionada culturalmente cuando no está de acuerdo conmigo el daño que esto le ha hecho a tantas religiosas y religiosos es una cosa indescriptible aquí lamentablemente aquí en España se ha sentido bastante eso bastante bastante bueno en Latinoamérica mucho 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 pero digamos que duele un poco más aquí duele un poco más aquí porque aquí viene a juntarse con una situación de escasez vocacional dramática que está llevando a una situación desesperada en muchos institutos hace poco había una noticia de que de un cierto año pero es que ahora no recuerdo la fecha exacta se han cerrado casi 400 casas de religiosos aquí en España entonces a mí me duele pues porque quiero mucho este país a mí me duele demasiado que eso haya pasado aquí y es que resulta que ese modelo puramente sociológico de vida religiosa pues a nadie va a atraer porque cualquier muchacha que esté pensando en una solución sociológica tiene todo el abanico de todas las ONGs que yo creo que hay casi más ONGs que provincias autonomías y regiones en este país entonces aquí tiene todas las ONGs que quiera para escoger lo que quiera si hay una cosa que puede conmover el corazón de un muchacho de un joven o de una joven en España es lo que siempre ha sido fuente de las vocaciones Jesucristo es él es él el que sí puede cuestionar es él el que sí puede atraer es él el que sí puede marcar una diferencia pero entrarme yo a un convento para hacer sociología y para ver cuántos mercados se reparten y para ver si conseguimos más mantas o integramos más inmigrantes para eso para eso no necesito convento meterme a una institución tan complicada y con tan mal nombre en tantas esferas como es la iglesia católica meterme a semejante institución compleja y burocrática para hacerle bien a unos cuantos déjame yo me organizo y yo vivo la vida como a mí me parezca entonces es muy doloroso las repercusiones que eso tuvo por acá bien hemos presentado así tres escenas volvemos a nuestro principio hemos presentado tres escenas de por qué es complejo el tema de la pobreza primero fueron los valdenses guión fratricelli segundo lo que sucedió en tiempo de santo domingo y tercero que nos llevó a todas estas profundidades que fue lo de la teología de la liberación con las repercusiones que tuvo especialmente en este país entonces si el tema de la pobreza no se puede abordar con esa sencillez de que yo tomo unos cuantos versículos y ya está entonces ¿cómo se toma? pues yo propongo este punto de partida vámonos al destierro porque es que lo que sucedió en el destierro fue absolutamente vital fue un verdadero quiebre fue un cambio de ruta te lo voy a resumir de esta manera hasta el destierro había una asociación mental había una ecuación que estaba sembrada en el corazón y en la mente de los hebreos y era estar con Dios significa ser bendecido por Dios y ser bendecido por Dios significa abundancia es decir la abundancia y la seguridad son la señal de que Dios me bendice y está conmigo eso es prácticamente un dogma eso es algo que está profundamente metido en la conciencia de los israelitas si estamos con Dios Dios nos da seguridad prosperidad y fecundidad hubo un tiempo hacia el año mil antes de Cristo en el que reinó el famoso David el rey David y en tiempos del rey David se logró lo que dice el salmo 147 ese que dice glorifica al señor Jerusalén alaba a tu Dios ese que dice él refuerza los cerrojos de tus puertas y te sacia con flor de harina y eso va a quedar como la señal del reino de Dios hasta la llegada de Jesucristo prácticamente reino de Dios significa en la mente en el inconsciente colectivo del pueblo elegido reino de Dios significa lo que ellos experimentaron en la época de David es decir seguridad porque pone paz en tus fronteras fecundidad porque nos va bien porque nos multiplicamos porque somos fuertes y prosperidad porque él nos sacia con flor de harina así que el gran ideal el punto más alto del antiguo testamento es David ese es el punto más alto en tiempos de David se logró eso es decir estamos seguros estamos creyendo y nos va bien ¿quién quiere más que eso? estamos seguros los enemigos están controlados estamos creciendo cada vez somos más numerosos y además nos va bien somos prósperos disfrutamos lo bueno lo bueno de la tierra así que hasta el destierro esa asociación está en la cabeza de la gente está profundamente metida en el corazón de todos estar con Dios significa ser bendecido ser bendecido significa que me va bien soy próspero soy abundante soy fecundo pero resulta que ya el libro de los jueces muestra el peligro que tiene la abundancia el peligro que tiene la abundancia es que a medida que uno se va sintiendo seguro en lo que tiene pues va como perdiendo la urgencia va perdiendo el impulso va perdiendo el ansia de buscar a Dios al mismo David le pasó eso el punto más bajo en la vida de David ¿cuál fue? pues su pecado ese pecado que cometió con aquella mujer llamada Betsabe recordemos que en ese pasaje Jesús está en el segundo libro de Samuel recordemos que en ese pasaje hay algo muy importante y es que en la introducción de esa perícopa dice por el tiempo en el que los reyes van a la guerra David envió a su general que se llamaba Joás lo envió y ¿qué hizo David? como David ya estaba seguro en su palacio David no fue a la guerra David se quedó paseando en la azotea y en su paseillo fue donde se encontró con el espectáculo de esa mujer que le gustó tanto entonces fíjate eso la abundancia trae seguridad la seguridad trae un cambio en mi corazón porque ya en el centro de mi vida fácilmente pongo a mi yo para complacerlo para mimarlo para celebrarlo y eso que ya sucedió en el caso de David siguió sucediendo en los demás de modo que si ustedes miran el libro de los el primero de los reyes y el segundo de los reyes o el primero y segundo libros de las crónicas verán que este estribillo se repite el rey que se yo Ezequías el rey Josías el rey Manasés hizo lo que desagrada al señor fue peor que sus padres reconstruyó los ídolos y las estelas es decir que el pueblo se sentía tan seguro porque tenían a Dios y estaban tan convencidos de que Dios no los podía dejar caer que empezaron a cultivar una falsa seguridad eso es lo que denuncia el profeta Jeremías no estéis diciendo el templo del señor el templo del señor el templo del señor Jeremías se da cuenta de que si la vida va en una dirección opuesta a Dios la sola certeza abstracta de que Dios está con nosotros es una trampa es un engaño es una mentira y por eso Jeremías pues anuncia el tiempo duro el tiempo que llegará que es el tiempo del destierro que sucede en el destierro en el destierro se les acaban todas las seguridades a ellos porque en el destierro pierden su tierra pierden su templo pierden su independencia el destierro les obliga a preguntarse donde quedó Dios donde quedaron las promesas porque había una promesa ¿no? que le hizo Natán al rey David me parece que está en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel hay una promesa a uno de tu linaje pondré sobre tu trono siempre habrá siempre habrá uno que esté reinando ¿qué pasó con esa promesa de Dios? la destrucción de todas esas seguridades lleva a los israelitas lleva a los israelitas a un grado de perplejidad a un grado de confusión que está reflejado en otros textos de la Biblia por ejemplo en el capítulo segundo del libro de Daniel ya no vemos nuestros signos ni hay profeta nadie entre nosotros sabe hasta cuándo es decir es la incapacidad de entender el libro que describe el sabor de la muerte y que describe el grado de confusión al que llegan los israelitas es el libro de las lamentaciones además de las descripciones tan vivas y tan dramáticas que hace del tiempo del asedio a Jerusalén el libro de las lamentaciones fundamentalmente muestra hasta donde la mente de esta gente queda a oscuras ellos se enloquecen no pueden comprender lo que está sucediendo quienes desterraron a los israelitas los caldeos quien desterró a los israelitas el rey el general después rey Nabucodonosor a donde se los llevó se los llevó unos cuantos centenares creo que miles de kilómetros a la ciudad de Babilonia y allá en Babilonia pues ellos tuvieron que servir a otros dioses porque básicamente los caldeos querían utilizar a los israelitas como mano de obra gratuita eran esclavos que los caldeos utilizaban para los trabajos de embellecimiento de su propia ciudad de Babilonia una ciudad hecha en homenaje a sus dioses entonces los israelitas ven perdido su templo ven perdidas las promesas ven perdida su tierra o sea lo ven perdido todo que ha quedado de nosotros en esas condiciones de absoluto despojo ellos tienen que hacer memoria del desierto es decir el despojo del destierro les lleva como una memoria del desierto donde no tenían nada nada podemos decir que el destierro es como una radical purificación que les obliga a llegar hasta el núcleo mismo de su fe ellos se dan cuenta que esos dioses de Babilonia son dioses que dan asco la religión de Babilonia es una religión que repugna hay un eco de esa repugnancia en el libro de Daniel hay una pequeña historia que aparece en el libro de Daniel en la parte deuterocanónica del libro de Daniel que es la historia de Bel y el dragón esa historia es muy interesante porque muestra la corrupción de la religión en Babilonia es la famosa historia de como los sacerdotes mantenían engañada a la gente no sé si recordáis eso la gente llevaba ofrendas llevaba comida al dios al baal que tenían ahí le llevaban comida y entonces los sacerdotes pues recibían todo eso todo eso y bueno luego cerraban las puertas y al otro día pues desaparecía todo o sea que el dios se había comido todo eso pero resulta que este templo tenía por allá una puerta secreta y por ahí entraban estos sacerdotes y sacaban toda esa comida y todas esas cosas obviamente para su propio provecho la religión de Babilonia es una religión que da asco esa expresión esa digamos esa sensación es la que aparece en aquel salmo no tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven no hay aliento en sus bocas que sean lo mismo fíjate la expresión que sean lo mismo los que los hacen cuantos confían en ellos entonces fíjate la condición de los hebreos fíjate la condición de estos bueno eran judíos porque los del reino del norte ya habían desaparecido pero fíjate la condición de estos judíos a ver si logro explicarme bien los que nos vencieron son gente que da asco por los dioses en los que creen por las prácticas que tienen hasta la lengua que hablan ¿no? cuando habla de ese pueblo balbuciente ¿no? el pueblo balbuciente hasta la lengua les fastidiaba ¿no? a los judíos cuando el señor sacó a Israel de Egipto los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente entonces ¿qué es lo que sienten los judíos? a nosotros nos vencieron los caldeos pero los caldeos tienen una religión llena de trampas una religión ridícula que es una ofensa a la inteligencia y a nosotros nos toca servir a esos caldeos y a esos dioses ¿qué surge del destierro entonces? surgen dos cosas importantísimas la primera hay que leerla por favor en el libro de Baruc lean ustedes el libro de Baruc porque el libro de Baruc es el decantado es el sedimento de lo que aprendieron los judíos en el destierro y es fundamentalmente la conciencia de que aunque nosotros estemos con Dios solamente seremos de Él si nos alejamos del pecado porque nosotros somos pecadores el libro de Baruc prácticamente todo el libro de Baruc es un larguísimo examen de conciencia ese examen de conciencia ya aparecía en Jeremías y en Ezequiel pero es que Baruc es muy importante porque relaciona todo con el destierro entonces el destierro trae en primer lugar la conciencia de que si somos pecadores pero ahora viene esta pregunta y nosotros entonces a quien vamos a servir no vamos a servir a los dioses de Egipto no vamos a servir a los dioses de Babilonia a quien vamos a servir pues vamos a servir al Dios verdadero pero ese Dios verdadero es el Dios que nos corrige es el Dios que nos castiga es el Dios que nos despoja entonces viene la claridad entre el bien de servir a Dios y los bienes que Dios nos da ¿cuáles son las dos claridades que trajo el destierro? primera nosotros nosotros somos pecadores y no experimentaremos el bien de la alianza si no nos convertimos de nuestro pecado nosotros somos pecadores esa conciencia del propio pecado es fundamental fundamental ya eso venía de antes imagínate que Amós precisamente Amós es de los que predica sobre como el pecado ya está dentro del pueblo los profetas ya habían hablado de esto pero indudablemente es el destierro el que trae esa conciencia a su mayor profundidad son dos cosas repito primera nosotros somos pecadores y no experimentaremos los bienes de la alianza si no nos convertimos de nuestro pecado segundo segunda conciencia que ellos toman una cosa es el bien de Dios y otra cosa son los bienes de Dios esa distinción entre el Dios bueno y los bienes que el Dios bueno nos da esa distinción es fundamental porque entonces lo que va a surgir una de las dos cosas lo primero es la palabra conversión y lo segundo es la purificación de la fe conversión y purificación de la fe y con esas dos cosas vas a encontrar lo que se llama la espiritualidad anahuín la palabra anahuín quiere decir los pobres de Yahvé la espiritualidad de los pobres es decir aquellos que no se fían de nadie no ponen su esperanza en nadie sino solamente en Dios el sentido radical de los pobres de Yahvé es no podemos confiar en nosotros mismos por eso me da tanta ira el error ese de la teología de la liberación de que los pueblos sujetos de su propia historia que herejía más tonta no no podemos creer ni confiar en nosotros mismos ¿por qué? porque nosotros necesitamos conversión no podemos confiar en nosotros mismos nuestra fuerza no está en nosotros porque somos necesitados de conversión y segundo amamos a Dios no por lo que Dios nos dé amamos a Dios no por los bienes que Él nos da sino porque Él es nuestro bien para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio amamos a Dios no por sus bienes sino porque Él es nuestro bien y eso significa que cualquier otra cosa cualquier otro bien parcial cualquier otro bien creatural cualquier criatura no me va a llenar ni voy a detener mi amor mi atención o mi corazón en ninguna criatura solamente Él merece mi fidelidad solamente Él merece mi amor esa es la espiritualidad en la pobreza esa es exactamente esa no me fío de nada mío porque estoy siempre en conversión segundo punto no son los bienes de Dios los que me amarran a Dios sino en que Él es mi bien y tercero nada bueno que yo encuentre nada bueno que me ofrezca esta vida puede retenerme nada bueno de esta vida debe retenerme lejos de aquel que es mi verdadero bien esa es la espiritualidad de la pobreza estos pobres reciben distintos nombres dice Sufonías dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde dice Isaías está surgiendo un germen ese germen que está brotando es esta novedad la novedad de este pequeño resto ese es otro nombre que tiene el pequeño resto entonces el pequeño resto que es vuelvo y repito a ver si me los aprendo bien vuelvo y repito las tres características primero no me fío de nada mío ni mis talentos ni mis amigos ni mis cualidades ni mi fuerza ni mi juventud ni la virtud que yo he tenido me declaro en estado permanente de conversión segundo no quiero amar a Dios por el bien que yo reciba de él sino porque él es mi bien y tercero ninguna cosa buena nada bueno que yo encuentre ha de retenerme lejos de aquel que es mi verdadero descanso y mi verdadero bien esa espiritualidad que es la espiritualidad de los pobres de Yahvé que es la espiritualidad del pequeño resto que es la espiritualidad de los Anahuín la encontramos en el Nuevo Testamento respuesta sí hay exponentes de esa espiritualidad sí nombres hay varios dos que tienen nombre propio se llaman el uno Simeón y la otra Ana esos dos ancianos que aparecen en el capítulo primero ese es todavía el primero creo yo de San Lucas esos esos dos ancianos muestran lo que es la espiritualidad de los pobres consideremos sobre todo el caso de Ana a mí me me cautiva esa figura de Ana la hija de Fanuel esta mujer que había estado casada de jovencita había quedado viuda y vivió hasta los 84 no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones esa mujer que ha dejado atrás todo y que no tiene otra alegría no tiene otro oficio no tiene otra preocupación sino sólo su oración y su servicio a Dios desencantada desengañada desentendida de todo sólo tiene como tesoro a Dios esa es la espiritualidad de los pobres de Yahvé lo mismo Simeón había recibido una promesa del Espíritu Santo que no moriría sin ver al Mesías de Dios fíjate las palabras que repetimos todos los días incompletas ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador no tengo otro tesoro no me interesa nada más esa es la espiritualidad de los pobres la espiritualidad de los pobres está también representada en otros dos que se llaman José y María esa es la espiritualidad de los pobres aquí está la esclava del Señor o cuando ella dice que se regocija en Dios su Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava María es la expresión de esta espiritualidad la espiritualidad de los pobres de Yahvé José que no dice una sola palabra en la Biblia no se registra ni una sola palabra de él habla y con gran elocuencia por su obediencia por su lugar en el plan de salvación hace lo que tiene que hacer no tiene otro plan sino el plan de Dios que ahora el plan de Dios es otro que se llama Egipto pues a Egipto vamos ese es el pobre el pobre es disponible no está aferrado a nada no está apegado a nada porque para mí lo bueno es estar junto a Dios las tres características de los pobres son no me fío de nada propio porque estoy siempre en proceso de conversión amo a Dios porque es mi bien no por los bienes que él me dé y no quiero que me retenga lejos de él nada ni nadie bueno esos son los pobres que aparecen en las bienaventuranzas bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos la expresión pobres de espíritu tohoito neumati dice el texto griego los pobres de espíritu es una expresión demasiado compacta ¿qué significa pobres de espíritu? pues lo que hemos tratado de explicar en todo este rato pobres de espíritu es esto esto que hemos dicho estos son los pobres de espíritu es decir los que no se fían de nada propio por eso en el capítulo sexto de San Lucas en la recensión de las bienaventuranzas que nos da San Lucas por eso aparecen las malaventuranzas hay de vosotros los ricos hay de vosotros los que reís hay de vosotros los que sois amados de todos ¿por qué? porque te apoyas en eso porque pones tu confianza en eso porque te sientes seguro en tu riqueza porque te sientes satisfecho en tu alegría porque te sientes afianzado en tus amistades y en la opinión que la gente tiene de ti entonces no no entiendes esta espiritualidad y si no entiendes esto y si no lo recibes pues el reino de Dios no llega a ti no tienes como recibir el reino así que si hay hay un puente entre el antiguo y el nuevo testamento y ese puente son los pobres de Yahvé si tu ves hay un perfecto puente que va desde el profeta Daniel desde los textos de Baruch hasta las bienaventuranzas y hasta Simeón y Ana el puente son los pobres el puente son los pobres de Yahvé termino precisamente con la visión de los imperios que se encuentra en el libro de Daniel recuerden todos que en el libro de Daniel se cuenta una visión en la que hay varios imperios y primero aparece un imperio que es como un oso y por allá el otro es como un tigre y el otro es un poco de fieras y al final aparece uno que es como hijo de hombre como hijo de hombre y ese viene de parte de Dios el que es como hijo de hombre es decir todo poder se vuelve idólatra y todo poder se vuelve homicida si no es el poder que se manifiesta en el hijo del hombre en la sencillez en el despojo en el abajamiento del hijo del hombre ahí está el verdadero plan de Dios ahí está el modelo de Dios no desarrollemos más esta idea ahora porque de eso tendremos que hablar cuando mencionemos la autoridad y la obediencia que será pues otro de nuestros temas si Dios permite pero por ahora que nos quede claro eso mientras que las fieras el oso presume de su fuerza y el tigre presume de sus colmillos y el león presume de sus garras el hijo del hombre tan sencillo tan humilde comparado sobre todo con esas fieras es la verdadera expresión del plan de Dios bueno entonces que es lo que hemos hecho en esta charla hemos comentado en primer lugar que hay unos textos bíblicos que hablan de la pobreza pero después hemos dicho que esos textos no son tan fáciles de entender porque es muy fácil equivocarse y hemos mencionado tres momentos en la historia donde eso ha sucedido con los valdenses con los cátaros y luego pues en la mayor parte de la teología de la liberación hay cosas que se pueden rescatar de la teología de la liberación pero la mayor parte es un desastre como teología es un desastre eso no se le puede dar otro nombre y ya he mostrado por qué si esa no va a ser nuestra base si no se puede encontrar una base como tan elemental como tan ingenua como tan directa para entender lo que es la pobreza en donde lo podemos entender no lo buscamos nuestra clave de comprensión en un quiebre ese es un quiebre epistemológico en un quiebre epistemológico que se da en el destierro es decir el modo de conocer a Dios y el modo de conocerse a sí mismo ellos cambió en el destierro porque hasta el destierro ellos pensaban que ser bendecido es tener prosperidad pero el destierro los sometió a tantas humillaciones y se dieron cuenta que los mismos que los habían vencido a ellos eran tan tontos y tenían una religión tan repugnante que ellos tienen que buscar qué significa servir a Dios en claves distintas y es ahí donde se fragua en el destierro es donde se fragua la espiritualidad de los anahuín que es la espiritualidad de la pobreza y esa espiritualidad tiene tres claves principales que repito por cuarta vez primero no me fío de nada propio y me declaro siempre en conversión segundo no busco a Dios por sus bienes sino porque él es mi bien y tercero que ningún bien creado me retenga lejos del creador esa es la espiritualidad y luego hemos visto que esa espiritualidad es precisamente el puente que une a Sofonías a algunos textos de Isaías al libro de Baruc a las profecías de Daniel con Simeón con Ana con José y María y con las Bienaventuranzas yo creo que esta enseñanza bíblica es bien importante bien importante porque por lo menos para mí entrar a descubrir esto ha sido un regalo muy grande ver en dónde está ese camino que une las dos cosas y por qué Jesús cuando le habla a la gente pues seguramente podía ser comprendido por ellos es que claro los que estaban viviendo esto le entendían su mismo lenguaje entendían lo que él quería decir que el Espíritu Santo nos dé esa conciencia y que nos dé ese camino de verdadera pobreza sobre todo para encontrar nuestra verdadera adhesión y fidelidad al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Gracias.